Bueno, pues como en cualquier sector, pues aquí comenzamos también con mano de obra, con algo de producción de energía, también con logística y todo ello pues proviene del almacén este. Iniciamos también aquí en el resumen de mercancías, pues con Tundra. Empezamos con nada, pues creo que no tenemos nada. Sí, aquí, 10. Me he venido aquí porque recuerdo que esta gente pues necesitan bebidas vitaminadas. Vamos a situar ya uno, solamente uno, para saber que necesitan bebidas vitaminadas. Y las bebidas vitaminadas las conseguían, ¿de dónde? Con agua y musgo. Bueno, pues en primer lugar, agua y musgo. Agua, agua, ¿dónde conseguimos hoy? Hice un vídeo en otro día. Un vídeo de estos, yo lo llamo progreso del juego. Que muestro con música, pues... Toda la belleza que tiene el juego. Bueno, ya tenemos agua, nos hace falta más gente. Vamos a poner una carreterita para arriba, procurando no gastar mucho dinero. Ya estamos aquí en saldo negativo. Y tenemos que mejorar todo esto. Tenemos aquí un saldo bastante shungi. Veis, 3.000 menos 2.000 menos esto, pues tenemos que mejorarlo. Agua, ah, necesitábamos... El otro era musgo, creo, ¿no? A ver, sí, musgo, musgo, ¿dónde se ponía el musgo? Aquí mismo. Necesitamos 20 de mano de obra, necesitamos más gente, por lo tanto, más casas. Con su respectiva carretera. Estos edificios, pues, están adaptados al entorno. Son preciosos. Son muy chulos. Esto puede que sea para un servicio pequeñito. Bueno, seguimos con el saldo en negativo. Tal vez, en vez de haberme venido para acá, pues tenía que haber mejorado los otros saldos. Pero ya que estoy aquí, pues no voy a intentar hacer. Necesitábamos esto, esto, esto. El musgo. El musgo, sí. Pues vamos a ponerlo ahí. Aquí me pide uno. Y aquí también uno de lo que es. Esto, logística. Llevo dos o tres días sin coger el juego. Y los nombres, pues, hay que recordártelo de nuevo. Seguimos con esto en negativo. Vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos cuatro. Templado. Aquí tenemos que mirar. Eso es. Tenemos que mirar aquí que tenemos... Ah, bueno, esto necesita... Este edificio es el que produce... No, no, claro. Este edificio es el que produce el musgo. Vamos a ponerlo aquí, a ver si lo podemos aumentar. Aquí, pero me haría falta, pues, 25 más de gente. Así que vamos a poner la gente. Y a ver si no cometo un error gordo, como cometí con el otro. Ocho nomás. Vamos a poner más gente. Yo me imagino que nos vamos a quedar sin biopolímeros. Colocamos más gente. Cuidado con el dinero. Acá está la cosa bastante mal. Necesitamos más gente. No sé si van incluso hasta seis viviendas. Lo voy a llevar hasta... Yo tengo por ahí realizado un vídeo. Me comí el coco un poco. Para ver cómo era mejor poner los edificios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a poner dos más. Y ya he dicho muchas veces, camino de las cosas que más me gustan de los juegos esto. Es que las ciudades, pues, sean bonitas, ¿no? Que me imagino que yo estoy aquí viviendo. Intento poner la ciudad que sea bastante amena. Que haya bastante árboles. Las que les doy más anchura. Pero todavía no estoy por esa labor. Estoy intentando en primer lugar conocer el juego. Y así tener tiempo para dedicarme a eso. A saber cómo puedo mejorar el aspecto de la ciudad. Sigo en número rojo. Y esto es chungo. Menos mal que tenemos ahí cerca de 200.000. A ver cómo va esto ya para... Ahora no tengo biopolímeros. En vez de conseguir biopolímeros por medio de... Ah, no, no puedo porque no tengo... Pensaba hacer un traspaso porque aquí sí tengo biopolímeros. Aquí. Pero claro, no puedo realizar una ruta de traspaso porque esto no está desarrollado lo suficientemente. Lo que es el puerto. El puerto está aquí. A ver qué me pide. Boder, me pide biopolímeros. O sea que mi intención no era poner los edificios estos de producción de biopolímeros. Pero los voy a tener que poner necesariamente. Y para ello, como es lógico, pues como siempre... Pues me hacen falta más gente. Todo está... Veis, me hace falta más gente. A ver si no meto aquí la pata. Igual que me pasó con el otro. Exactamente. Vamos a tener que pausar algún edificio. O todos. Y a ver si no cometo otra vez la tropeza. Porque aquí ya estoy teniendo ya problemas. Me hace falta más gente. Como se me acabe la comida. Shungo. Vamos a ver. Estamos aquí. Tenemos aquí... Oh, pues ya no tenemos bebidas vitaminadas. Y por lo tanto esta gente se van a ir. A ver si... ¿A dónde está el tipo este? No está por aquí. Ya estoy que metiendo aquí otra vez. Algunos errores de apreciación. Y aquí no tengo yo el papadakis ese. Que me vende... Pues no. No lo tengo. Uu, 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 pues esto otra vez. Se ha puesto bastante shungo esto. Vamos a ver. Necesito esto. Necesito biopolímeros que no tengo. Tenía que haber construido antes que nada los biopolímeros. Y ya no tengo biopolímeros, ¿no? Solamente tengo uno. Entonces necesito... Vamos a tener que destruir esto. Porque no me permite avanzar para nada el juego. Así que a ver si puedo destruir esto. Esto también. Pero estoy observando que no es lo adecuado. Joder. Todo esto lo he hecho yo mal. Todo esto lo he hecho yo mal. Ahora, lógicamente, no tenemos biopolímeros. Debería de estar aquí el tío. Tengo que tener... Como no tengo yo mucha experiencia con el juego este... Aquí se debería de establecer el tipo ese, mamón. Y... A ver... A ver si... A ver si puedo... Lo mismo puedo. ¿Eh? Me permite ruta de traspaso que va. Bueno, si yo ahora no tengo biopolímeros, ¿cómo lo hago? ¿Veis? Esto está en cero ahora mismo. No tengo nada. Es una cosa que tengo yo ahí... Bastante curiosa. Si no tengo biopolímeros... ¿Y por qué se me ha puesto el saldo en 200-300? Si no tengo ningún tipo de edificio. Este tipo debería de salir aquí. Creo que es este tipo. Y para ofrecerme biopolímeros. Porque si no... ¿Cómo lo hago? O hay por aquí otro sitio. Pero claro, yo aquí he metido la pata. Eso está más claro que la más. Pero no tengo otro tipo que me ofrezca biopolímeros ni nada. Así que... ¿Cómo seguir yo esta partida? Así que no tengo ni idea cómo continuar este mapa. Desde aquí me imagino... A ver, ¿y esto qué es? Ah, por eso estoy ahora en número rojo. Porque tengo aquí a estos tipos. También para colmo. Dando caña. Uy, la cosa se está complicando. Y a ver si no pierdo la partida. Vamos a venir para acá. A ver qué pasa aquí. Bueno, en este mapa al parecer aquí... No me están... Esta gente. Simplemente pues está ocupando la isla. Pero parece ser... Que no me están quitando ningún tipo de... De recursos. Así que lo que voy a hacer es mejorar el saldo poniendo... Yo creo que este saldo también se debe a eso. Aquí están esta gente por aquí. Están sembrando el pánico y de ahí se debe esto. Así que lo que voy a hacer es mejorar el saldo de aquí si puedo. En el juego no tengo yo la suficiente experiencia. Para solucionar con... Con prontitud. Tengo que fijar cómo funciona el juego. Cada juego es distinto. Aunque esta saga pues más o menos la conozco, ¿no? Pero... Todas esas cosas nuevas que salen van saliendo por la verdad no sé. Y ya digo, ahí tengo que tener cuidado la próxima vez que coja. La otra vez me equivoqué en el ártico. Y ahora es que he consumido todos los productos. A ver si puedo mejorar el saldo este. Y ahora es que voy a hacer un saldo. ¡Gracias!